Bienvenidos una vez más, a esta segunda y última parte del iceberg de Roblox, vídeo que al igual que el primero, traerá los otros tres niveles de este iceberg, solo que algo más misteriosos, oscuros, enigmáticos e interesantes, así que si la primera parte les gustó, probablemente está mucho más, aunque eso sí, si no has visto la primera parte te invito a que vayas y la veas antes de ponerte a ver este vídeo entero, ahora si sin más introducción, adentrémonos en todos estos misterios y teorías que nos tiene para dar Roblox, sin más vueltas al asunto. Comencemos. Para empezar con esta parte oscura del iceberg, como cuarto nivel, los supuestos y misteriosos usuarios que tienen acceso a tu cuenta de Roblox, o más bien, a las cuentas generales de todos los usuarios particulares en Roblox, y es que este tipo de misterio se creó cerca del 2015 a base de una notificación la cual usualmente le llegaba a algunos de los usuarios que por cierto se decía que era completamente al azar, sin embargo, lo raro de la notificación era que ésta venía con un mensaje el cual daba a entender que se había tenido acceso a la cuenta de Roblox desde algún dispositivo, por consecuencia algunos de estos usuarios se vieron algo extrañados puesto que por lo general esta notificación solía aparecer cuando se entraba a la cuenta desde un dispositivo completamente distinto al que por lo general se suele acceder, por lo que después uno que otro se animó a rastrear o de alguna manera a descubrir el origen de esto, y al parecer daba con una dirección de IP distinta a la que se tiene por defecto, es entonces que surgió este misterio más que nada de si verdaderamente algunos usuarios llegaron a tener acceso de verdad a la cuenta de otras distintas personas que al recibir esta supuesta notificación que por cierto, aunque lo vea algo lógico, la notificación llegaba a través del correo electrónico vinculado a la cuenta, y era a partir de eso que se desenlazaba todo. Y hablando de usuarios de Roblox, la otra teoría que se dice llegó a ser algo verdadero más que nada en la época antigua de Roblox cuando era poco conocido, era sobre que los usuarios, la gran mayoría registrados en Roblox hablando de manera general, eran bots, es decir, usuarios que no están con un dueño como persona sino que en resumidas cuentas pues son robots o cuentas sin dueño hasta se les llega a identificar, todo esto se origina varios años atrás cuando una gran cantidad de usuarios llegaban a tener casi el mismo comportamiento en todo momento, tanto así que llegaba a dar la impresión de que fueran cuentas del mismo dueño, sin embargo al poco tiempo comenzó a tener más fuerza esta teoría gracias a que muchos de los nombres de usuarios de estas cuentas parecían tener algún tipo de patrón el cual se asimilaban mucho unos con otros hasta que se llegó a la conclusión de que no se trataba de alguien que simplemente creaba cuentas porque sí, sino de usuarios registrados en Roblox que en realidad terminaron siendo bots. Hablar de Kulkip puede ser algo regularmente común puesto que se trata de un hacker y exploiter muy conocido en Roblox, sobre todo porque aunque si bien se sabe de los ataques que este hizo en el pasado, es muy poca la gente que sabe que este llegó a poner de rodillas a Roblox con los inmensos ataques de piratería que hizo, ataques y hechos los cuales hoy en día no se tienen registro ya que se dice que el mismo Roblox como compañía y plataforma que cuenta con una reputación ha decidido eliminar y censurar cada cosa en su momento que se hablaba de este usuario, y porque mencione que este llegó a poner de rodillas a Roblox en su momento, pues básicamente Kulkip en un principio se le conocía como un solo usuario, hasta que se comenzó a manifestar de esta manera como lo vendrían siendo los ataques a Roblox, esto con la excusa o motivo de que quería cambiar varios parámetros y reglas que habían a nivel general, cosa que obviamente nadie se tomó en serio, hasta que volvió Kulkip a sonar por varios foros de Roblox, anunciando el renacimiento de un grupo que por mucho tiempo estuvo oculto en Roblox, tratando de cambiar muchas cosas que al final no resultaron, por lo que llegados a este punto Kulkip, en función de un grupo de exploiters decide atacar a Roblox de distintas formas, tanto como para tirar la plataforma varias veces, y de paso pedir a cambio o como en forma de reclamo, que cambiaran varias cosas a nivel general como lo vendrían siendo, el precio de los objetos del catálogo, el cierre definitivo del chat de amigos, esto porque supuestamente el dejar registros de lo que se hablaba con cada usuario era una forma indirecta de violencia a la privacidad, y desde otras cosas como lo serían cambiar el grupo de administradores de Roblox, es decir, cambiar a los usuarios que son parte de la administración de Roblox, y si no optaban por cambiarlos, que al menos los expulsaran de dicho cargo, esto y mucho más, que va desde algo considerado inofensivo hasta cosas de la función de Roblox como empresa, fue lo que Kulkip hizo que se perjudicara por algo de tiempo, hace varios años atrás, en toda esta plataforma. Con una historia poco conocida y extraña a su vez, el usuario Argyle Tyrax, o también conocido como el usuario Unbillon en Roblox, tiene un antecedente con unos rumores algo interesantes y misteriosos a su vez, se dice que antes de que la cuenta de este existiera, ya había un modelo de este usuario en un juego, del como se vería exactamente incluso hasta el día de hoy el avatar de este usuario, lo extraño de este caso, es que el juego en donde se podía ver esto, no tenía ni nombre, ni fecha de creación, para el momento en que alguien se creara la cuenta y tuviera como número de usuario, Unbillon, el juego pasaría automáticamente a ser de este, como si fuese el creador, y al mismo tiempo, arreglando el supuesto error de la fecha de creación, y del nombre que antes no tenía, al parecer, solo hasta que alguien, se creara la cuenta, y que de pura coincidencia, le tocara el usuario con número de identificación, Unbillon. El artículo eliminado o oculto de Roblox, Sarge Extreme Face, fue una cara creada por Roblox, que lamentable o afortunadamente duró muy poco tiempo en el catálogo, básicamente porque se llegó a la conclusión de que era un artículo no apropiado para todo público pero que al mismo tiempo, incitaba de manera algo indirecta a la violencia extrema que se podía manifestar no solo en el artículo sino quizás a nivel general en Roblox creando este tipo de cosas, por lo que se supone su duración fue de un lapso de tiempo realmente corto, aunque se dice que hoy en día hay gente que sigue con este artículo en sus inventarios, sin embargo se descarta la idea de cómo tal tener ese mismo artículo que alguna vez Roblox creó y eliminó, pero no de tener quizás, otras versiones que sacaron al tiempo después de haber eliminado la original. Jarevaldez, un usuario conocido por ser de los más infames que alguna vez hubo en Roblox, este sujeto se dedicaba constantemente a copiar juegos de Roblox de manera constante, y al copiarlos no me refiero a que los creara desde cero de una manera similar, para nada, de hecho creo que la verdadera terminación sería el robar los juegos, y publicarlos como suyos, según él, porque los juegos no contaban con una copia de seguridad por lo tanto no tenía que explotar ningún tipo de archivos o datos para acceder a ellos y después plagiarlos exitosamente, esto en un principio no es tanta problemática o no se ve tan amenazador, pero el verdadero problema radica en que los juegos que él robaba, que incluso hay listas con específicamente los nombres de los juegos que fueron, pero el caso es que, varios de estos juegos, llegaron a tener muchísimas más visitas y jugabilidad por parte de los usuarios, que los juegos originales que realmente habían creado los otros usuarios desde un principio, medio, obviamente esto por consecuente dio por terminación con su cuenta, hasta que se descubrió que este seguía con los plagios y robos de juegos desde una secundaria y hasta terciaria cuenta, por lo que Roblox trató de eliminarlas lo más antes posible, y hasta ahí no quedó la historia de Jared, poco después muchos usuarios comenzaron a utilizar y visitar una página llamada, faceblox.com, que en resumidas cuentas, era como un Facebook pero tematizado de Roblox, sin embargo, todo esto estaba monitoreado por el mismísimo Jared Valdez, y se dedicaba a promocionar contenido de Roblox y algunos objetos limitados a cambio de dinero real, y hasta incluso promocionando los juegos que este había robado ya de otras cuentas que aún tenía acceso, por lo que al poco tiempo de esto hacerse público y viral, Roblox no solo optó por cerrar todo tipo de cuenta relacionada con los juegos robados de Jared, sino que a su vez lo demando por el tema de la página y todas las movidas que hacía en ella, y aunque en su tiempo el tipo seguía de insistente con tener su página abierta, al parecer el mismo decidió cerrarla luego, con el motivo y razón de no meterse en problemas legales. Para la apertura de este nivel 5, empezaré hablando del error 403. El error 403 en Roblox por lo general se le ha conocido como un error el cual manifiesta la prohibición del uso o edición o incluso acceso, a algún apartado de cualquier página de Roblox o incluso de juegos los cuales tienen ciertos permisos para poder acceder a ellos, que por cierto cabe decir que es un error que muy poco se ve a nivel general puesto que se tienen que hacer ciertas acciones específicas para que te apareciese hoy en día, y recalcar que no se debe de confundir con el error 404 que es de los más comunes en Roblox, y volviendo con el error 403, no siempre tuvo esta descripción si lo podemos denominar así, es decir, el error 403 en un principio no se causaba de la misma manera como lo acabo de explicar, básicamente era un error algo imprevisto el cual afectó a muchos creadores de juegos, ya que en varias ocasiones, se manifestó el hecho de que el error aparecía de un momento a otro en el apartado del Roblox Studio, borrando por completo el juego y a la vez, dejando sin acceso al creador de este mismo, y además en muchas ocasiones marcaba como la opción de reinstalar la aplicación de Roblox en general, y lo raro incluso de esto, es que se dice que varias de las cuentas de los creadores de estos juegos eran baneadas temporalmente al parecer sin razón o motivo alguno, pero que eso sí, que todo esto era provocado por ese dichoso error que aparecía de un momento a otro, y claro, con el paso del tiempo, esto cambió rápidamente, pero a su vez no se supo nada o muy poco del error, y como ya alguna cantidad considerable de usuarios sabía que existía el error 403, Roblox optó por en vez de eliminarlo por completo, cambiar las acciones o medidas que hacían que este apareciera. Si bien ya una que otra vez hemos hablado de algunos infames administradores en Roblox, cuando nos basamos en el término corrupto, es dar a entender que no solo cumplen mal con su función sino que a su vez abusan de la posición en la que están para realizar y hacer cosas en base a ese poder o autoridad que poseen, y déjenme decirles que en Roblox eso se ha visto varias veces, han habido desde administradores que buscan cerrar cuentas a gusto propio, como otros que imponen sus ideales y creencias de forma pública pero con el objetivo de que seas un seguidor más de ese tipo de cosas a modo de que si no lo haces o no compartes esos gustos, con que te bajen la cuenta para ese tipo de personas es suficiente, otros también optan por el intercambio de objetos de valor en el juego por dinero real, cosa que está muy mal vista por Roblox, al igual que los que han sido tan irresponsables, a tal magnitud de simplemente regalar sus cuentas o cambiarlas por algún tipo de beneficio personal los cuales sean materiales o de otro tipo, al final lo único que otorgan a la plataforma y comunidad, son daños y más daños de casi todo tipo, y es cuando entra la cuestión incógnita, de si Roblox realmente deja trabajar o tener ese tipo de cargos a cualquier tipo de personas, o de que tan poco seguimiento es que se les tienen mínima la actividad de las cuentas de los administradores a nivel general, porque muchas veces se les ha visto como por acciones de unos pocos tienen que pagar todos, y puede sonar algo dramático, pero al fin y al cabo, Roblox es una plataforma con millones de usuarios, y no solo eso, está muy bien representada hoy en día como una empresa y de las más prevalecedoras en los últimos años a nivel general de los videojuegos, pero que tiene su contraste de todo lo bueno que se ve y se enseña, a comparación de todo lo malo que se han encargado de ocultar sabiendo, que miles de los usuarios hoy en día sabemos, y que a la larga puede ser algo grave a nivel de reputación, y quizás esto no vaya tan orientado a los usuarios corrientes como nosotros, sino a Roblox a nivel empresarial y su forma de operar con toda la plataforma que hoy en día conocemos. Esto puede que tenga relación directa o indirecta con el punto anterior, pero en lo que se denomina como tráfico de Robux, de por medio se considera que siempre estarán los sobornos, esto debido a que se ha comprobado que en los múltiples problemas que han habido administradores involucrados, por lo general es por temas de dinero, y que tiene que ver el tráfico de Robux aquí, pues como los administradores en algunas categorías se centran en el método de obtención legal de Robux, algunos de estos han decidido pasar por varias ocasiones esto por alto ya que muchos de los usuarios que usan este tipo de métodos, por lo general siempre tiene que ver más que Robux involucrados, es el dinero de por medio que se puede garantizar un 100%, el cual usan para luego sobornar a los usuarios en Roblox con un cargo importante como lo serían los administradores, para luego llevar sus malicias a cabo, sin embargo aunque hoy en día ya casi no se ve mucho de eso sobre la obtención de Robux de manera ilegal, antes si se veía muchísimo más, a tal punto de que mucha información que quedó publica sobre conversaciones de administradores y otros trabajadores de Roblox con este tipo de usuarios que se dedicaban no solo al tráfico de Robux e incluso accesorios valuados en millones de Robux, de manera ilegal, sino que también, eran algunos de estos los mismos creadores de dichas páginas, foros, o aplicaciones por donde se hacía todo este desarrollo y métodos de obtención de maneras ilegales a la vista de Roblox. Probablemente sea considerado el robo o estafa a un usuario más valuado en Roblox, y es que el usuario Luigi0204, fue un usuario el cual contaba con varios accesorios y objetos en Roblox los cuales en su momento y hasta el día de hoy siguen siendo de los más caros en Roblox puesto que se tratan de objetos que llegan a costar hasta millones de Robux, entre los que más se destacan son los tan famosísimos domingos, que ya muchos sabrán la cantidad de inversión que se debería de hacer en dinero para obtener siquiera uno de estos, pero, lo interesante de este caso, y lo que a su vez lo hace de alguna manera oscura y misteriosa, es que el usuario cuando sufrió dicho robo o estafa, identificó y desde un principio supo de quien se trataba, el usuario culpable de dicho robo tenía o bueno, tiene como nombre Huntman2824, el cual en su momento llegó a obtener cada uno de los accesorios más caros que tenía Luigi, al momento de este problema que tuvo, de inmediatamente fue a reportarlo, infinidad de veces, tanto que hasta el tipo por medio de grupos y foros de Roblox publicaba el perfil del y todo lo que había pasado con su problemática, y mientras el tiempo pasaba y no sucedía nada, es decir, Roblox no hacía nada, el usuario optó por tirar en muchas ocasiones amenazas hasta de muerte a Huntman, pero ni este ni Roblox decían nada, según él, dedujo que era por falta de pruebas, aunque al poco tiempo, con la ayuda de sus hermanos, que también jugaban Roblox y tenían sus cuentas cada uno, decían tener posiblemente la forma de comprobar que el usuario era culpable de la estafa que le hicieron a su hermano, sin embargo, nada resultó como lo esperaban, resulta y pasa que con el tema de los mensajes de amenazas y otro tipo de acciones que llegó a hacer Luigi, Roblox le dio por terminada su cuenta para siempre, y cuando sus hermanos hicieron cierta cantidad de reportes asegurando que tenían pruebas para exponer al ladrón, tanto al uno como al otro, de igual forma, Roblox les cerró las cuentas permanentemente, y claro fue que cuando se habló de este problema en foros de Roblox, está a la vista de todos realmente que se trató de una completa injusticia por el baneo para nada merecido, sobre todo por los hermanos de Luigi, que con pruebas y en forma pacífica en la que dieron sus quejas, aún y con eso, al final los tres perdieron sus respectivas cuentas, y tiempo después se descubrió que lo único que hizo Roblox fue retirarle del inventario a Huntman los accesorios robados, pero de ahí en más, nada hizo Roblox, incluso como para que hoy en día, Huntman 2824, siga con su cuenta activa. Y si lo analizas bien, que te hace pensar todo este caso. Para este punto, no quisiera hablar tan explícitamente del tema puesto que puede que Youtube me ponga problema ya sea con restricción o bajándome el vídeo en sí, pero bueno, trataré de ser algo superficial en esta parte y de paso los invito a que intaguen más sobre el tema puesto que aparte de ser oscuro es muy interesante, y sobre todo e importante, una realidad que se ha venido teniendo junto a Roblox al paso del tiempo, quizás mucho menos ahora que antes, pero bueno, ya en pantalla habré puesto el tema al que hago referencia, y si amigos, lamentablemente en Roblox han habido este tipo de casos, unos más conocidos que otros, pero que sin duda alguna, el más notorio en su momento, fue el del usuario Mr. Obvious, usuario el cual contaba con un canal de Youtube conocido por subir animaciones, que además incluso, ganó un Blox y Aguard de Roblox, el cual es como un reconocimiento o premio por parte de Roblox para los que no conocen de esto, pero bueno, la gran polémica que se armó por este fue muchísimo más notoria en la comunidad habla inglesa que habla hispana, ya que Mr. Obvious no se vio involucrado en un único caso si no en muchos más, en los que este siendo un mayor de edad, tenía este tipo de comportamientos como lo sería un depravado s***. Frente a menores de edad y que en muchos casos, por no decir que en todos, se recopiló tanta información suficiente, como para que directamente fuera un juzgado y de ahí, tras las rejas, puesto que todo lo que se expuso sobre este y la confirmación que provenía era verídica, sin duda alguna es de un repudio total y bastante enfermizo, realmente me gustaría hablar del tema en general pero tampoco busco alargar el vídeo ni los puntos que se tocan, pero amigos, tengan muy pero muy en cuenta la magnitud de la que se está hablando en ese tipo de casos, como bien dije, en este punto se trata de una completa realidad, y de un usuario que incluso por años después del caso y su exposición, robloxe hacia el de los ojos vendados, puesto que hasta hace muy poco fue que le eliminaron la cuenta e incluso se sabe que aún este depravado no está tras las rejas, pero bueno, si quieren tener toda la información completa del caso y cada detalle a fondo, los invito al vídeo y canal de Rubén Sim, el youtuber el cual expuso todo este caso y reunió las pruebas suficientes para tomar medidas al respecto frente a este sujeto, y eso sí, al día de hoy esto es una problemática que se vive aún, y que sobre todo, los que más expuestos y en riesgo están, son los más pequeños de la comunidad. Cerca del 2013, rondaba una pequeña leyenda urbana sobre un error, un error el cual se le llamó, la llamada de Ruth, o el error de Ruth, básicamente este consistía en que si entrabas a un juego de aquella época, el cual se conocía como, Ruth llama al 911, al entrar a ese juego, te aparecía toda la pantalla en negro, y pues muchos usuarios pensaron en su momento que se trataba de algo que venía por defecto del juego, por lo que muchos al ver que este simplemente mostraba una pantalla toda negra y sin nada más, sin algún tipo de menú o interfaz, se salían del juego sin más, pero ojo aquí, al poco tiempo, varios usuarios publicaron en foros y grupos de roblox sobre el perturbador y aterrador audio que se podía oír dentro del juego, dicho audio para oírlo, debías entrar en el juego ya mencionado, y quedarte unos minutos esperando, para después, comenzar a escuchar lo que sería la llamada de Ruth, que poniéndolos en contexto, la llamada de Ruth es básicamente una llamada de una señora anciana al parecer, que hizo al 911, algo preocupada como se le puede escuchar en el audio porque al parecer hay un intruso espiándola en su casa, por lo que decide llamar en busca de ayuda, pero lamentablemente, en un punto del audio, se escucha un grito desgarrador, que aparentemente, es de la pobre señora siendo atacada por el intruso, y claro, a continuación les mostraré el audio, y cabe agregar, que lo denominaron como el error de Ruth, ya que al terminar el audio dentro del juego que hoy en día ya no existe, automáticamente aparecía un mensaje que decía, error 911, Ruth no está en línea, para después ser expulsados del juego automáticamente. ¿Qué es el problema, ma'am? Oh, hay algún chico que ha estado mirando un lugar. ¿Cómo? Bueno, él está en la parte, yo tengo un apartamento en la parte, y él dice que estaba buscando un chico, y él dice que viene a mi puerta y dice que está buscando un apartamento en la parte. Así que yo vivo solo y soy una señora. ¿Dónde está ahora, ma'am? No tengo ni idea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se sabe quién, o quiénes fueron los culpables, ni nombres, ni identidades en concreto, pero se sabe que ocurrió, tanto como para que cada uno se tome la libertad de buscarlo, y dará con esto, un hacker aparentemente, que accedió a nada más ni nada menos, que a la información personal y privada, de más de 100 millones de usuarios en Roblox, 100 millones como oyen bien, si teniendo en cuenta que para su momento el conteo de usuarios iba en un billón o mil millones también, un solo hacker, o grupo, quien sabe, obtuvo la información de un 10% de los jugadores que según estadísticas, mensualmente están activos en Roblox, que puede ser lo raro de esto, es que casi nadie sabe de la noticia teniendo en cuenta que se trata de algo de gran magnitud en cuanto a cantidad de usuarios se trata, contraseñas, números de celular y telefónicos y correos, toda esa información en manos de alguien que por medios ilegales las obtuvo y que a su vez tenía a su alcance el poder de hacer con ellas lo que quisiera, venderlas, publicarlas, regalarlas, lo que fuera, pero lo que no dejó que esto fuera tan sonado en su momento, fue gracias al mismo Roblox, es decir, ellos mismos se encargan de ocultar este tipo de hechos o noticias, es obvio teniendo en cuenta lo que a su reputación afecta, y a la vez es muy fácil para ellos teniendo en cuenta el gran alcance y poder que tienen a nivel de empresa, aunque claro que no les resulta todas las veces al 100% con los casos o problemas de este tipo, pero ya lo han hecho varias veces antes con cosas que hemos mencionado, y una vez más, se trata de un problema más de la propia plataforma y seguridad de Roblox que de los usuarios o su comunidad, y nuevamente, al finalizar el caso, se revelaron muchas cosas, la primera era que, el usuario que tuvo la oportunidad de acceder a todo este tipo de información, aseguró haberle pagado grandes cantidades de dinero a un trabajador para poder acceder a todo esto, lo segundo, es que Roblox declaró que está en contra de la violación de privacidad de todo tipo, pero que aún y con eso, son conscientes de que deben mejorar su sistema de seguridad porque no son los mejores, y ojo a esto, porque esta noticia aunque no lo crean, es de tan solo del 2020, o sea, no ha pasado casi ni un año de esto, otras cosas que salieron a la luz, es que Roblox se está poniendo en colaboración con HackerOne, que básicamente es una plataforma profesional que se encarga de ofrecer sistemas de seguridad a empresas desarrolladoras de casi todo tipo, y bueno, esto realmente, con el objetivo de dar con el paradero de al menos la identidad del hacker que provocó todo esto. Y llegamos a las profundidades del todo, al final de este abismo, al sitio más oscuro, misterioso, y enigmático de este iceberg de Roblox, e iniciando este nivel, con el único hasta ahora, considerado hacker en potencia en Roblox por mucho tiempo, que estoy seguro que el 99.9% de ustedes jamás habrá escuchado, el usuario, Retray, usuario que por las épocas del 2013, estuvo involucrado en pocos pero muy peligrosos casos en Roblox, los más conocidos de este, son los archivos de chats guardados de trabajadores de Roblox con otros hackers de la época, que más que nada tenía que ver con el soborno y tratos ilegales que hacían a escondidas de cualquier otra persona, y claro, Retray, tenía toda esta información en sus manos, nadie sabe cómo ni gracias a quien las obtuvo, pero imagínate estar robando un banco, y que otro ladrón te vea en medio del acto, y para salvar tu pellejo, le tienes que dar al menos el 60% de lo que obtuviste a él, así exactamente era Retray, pero entre otras cosas por las cuales estuvo involucrado, y que es como lo más famoso, pero entre comillas por así decirlo ya que el 0.1% de los jugadores sabrá de la existencia de este, es que básicamente, como bien hemos escuchado y sido testigos, Roblox por varios momentos a través de su historia, en medio de ataques o caídas de la página o plataforma, siempre hay como ese lapso de tiempo en el que nada funciona y Roblox con todos sus trabajadores y gente activa buscan solucionarlo lo antes posible, que si no estoy mal o alguno de ustedes me corregirá, lo que más ha tardado caído Roblox hablando de todas las funciones en general, estando completamente defectuoso, se tiene registrado que han sido cerca de 5 horas, 5 horas en las que Roblox está completamente disfuncional, sin la posibilidad de hacer absolutamente nada, ya sea por un ataque o por algún fallo en el sistema, pero como te quedarías, al saber que Retray, ha sido el único, que por 9 días enteros, que por 216 horas con 20 minutos, ha dejado a Roblox inservible por completo. Algo difícil de creer pero que si se tiene en cuenta, el Roblox de la época, y el tipo de problemáticas que se veían más consecutivas en ese entonces, nos lo hace replantear, y que de hecho si bien recuerdan, las 3 profecías más famosas del usuario Hankman, dicen que eran, el ataque de abril del 2012, la retirada de los tics, y la llegada de un usuario que iba a corromper por completo el sistema de administradores de Roblox, al parecer, ya sabemos a quien hacía referencia Hankman, y como en ocasiones Roblox se sale con la suya para que nada de este tipo de sucesos salga a la luz, siempre hay formas de obtener así sea un 1%, de lo que han ocurrido en varias ocasiones como estas, y es ese 1% en donde nos podemos encontrar con Retray, único hacker en potencia que ha habido en Roblox, que si lo comparamos con otros, con estos tipos de daños e información que podía llegar a tener que ni el mismo Roblox por diversos medios y personas podía obtener, es para ponerlo sin dudar en otro nivel, en otra liga, en algo que es difícil de asimilar, como lo demás, que hay en este nivel del iceberg. El usuario de Sdemona, fue uno de los más conocidos en su época, básicamente se hizo famoso por ser uno de los usuarios más activos en los foros de Roblox a la hora de aportar ciertos comentarios y recomendaciones que en muchísimos casos por no decir que en todos, eran bien vistos por la comunidad, siendo apoyado tanto como para que Roblox más de una vez le hiciera reconocimientos por medio de mensajes a este usuario, pero hubo un momento en el que todo eso cambió, Roblox en su momento le baneó la cuenta de una manera algo desprevenida al parecer, y aunque no hubo mucho revuelo, ya que Sdemona se creó más y más cuentas, Roblox iba baneando una por una, hasta que la comunidad salió en forma de protesta por decirlo así, a reclamarle a Roblox por andar borrando las cuentas de Sdemona, y aunque en su momento Roblox no quiso decir nada al respecto, al ver que la gente seguía presionando e incluso tachando a Roblox como una plataforma injusta y desigualitaria, llegó el momento de la revelación, y es que Roblox a través del acceso de información de cuentas y usuarios, publicó algunos fragmentos de conversaciones que tenía Sdemona con la mayoría de sus amigos, acerca de cosas explícitas, y sobre todo lo que más se recalcaba, eran varios links que dirigían no solo a páginas de ese estilo, sino que muchas de estas ya se tornaban por el lado más turbio, asqueroso y repugnante, de lo que se podía ver en internet, tanto así que si son mencionados aquí de manera explícita de seguro me bajan el vídeo, y hasta incluso links maliciosos en los que se podían llegar a descargar varios malwares y virus para las computadoras, por lo que la imagen de Sdemona, cambió radicalmente, pasando de ser de los usuarios más queridos por la comunidad y aportes que tenía respecto a cada aspecto en Roblox, a ser de los más infames y desagradables en su época, tanto así que fue considerado públicamente, como el primer usuario más depravado de Roblox. El panel de administradores de Roblox, algo a lo que obviamente al ser parte de un cargo especial de Roblox tendrás acceso fácilmente, pero que a su vez ha sido utilizado por unos pocos usuarios maliciosos en Roblox, ya sean administradores corruptos o hackers que de alguna u otra forma por medios claramente ilegales han terminado por acceder al dicho panel de administración, y lo que vengo a hablar exactamente del panel de administración aquí en este nivel, es que por un tiempo en Youtube, un usuario llamado Elearnate, que fue un ex administrador de Roblox, tuvo la oportunidad de grabar un vídeo cerca de 30 minutos aproximadamente, del panel de administración de Roblox, con información personal y privada de otros administradores, incluso hasta en uno de los foros de Roblox se puede ver como este comenta, preguntándole a la gente si lo publica o no, e independientemente de lo que dijera la gente, al final termino haciéndolo, dejando así en Youtube, un vídeo de 30 minutos, con mucha información de otros trabajadores de Roblox expuesta al público general, para lo que obviamente al poco tiempo, el vídeo fue tumbado por parte de Roblox, sin embargo este insistía en publicarlo hasta por distintos sitios de internet, todo con tal de hundir más a Roblox de lo que ya estaba, ya que cabe decir, que todo esto estaba siendo realizado en medio del hackeo del 2012, pero que al final y con todo el proceso y desarrollo que se le dio a la solución, terminaron eliminando todo tipo de cuenta que tuviera relación con Elearnate, y a su vez, amenazándolo de que si ese vídeo, andaba en cualquier rincón libre por internet, lo iban a demandar e iniciar un proceso en el campo legal en su contra, y ya después de eso, no se volvió a ver más nunca ese vídeo por internet, y quien sabe si hoy en día se pueda conseguir de alguna forma, lo que se sabe es que si hubieron algunos administradores afectados por la información publicada, pero que al final todo se logró solucionar, y tanto Elearnate junto a otros administradores corruptos terminaron no solo expulsados del cargo, sino siendo extremadamente vigilados por Roblox por medio de sus otras redes y cuentas de internet, por si tenían algún tipo de actividad o movimiento extraño. Hubieron dos días en Roblox en los que se podía obtener, o mejor dicho, crear una cuenta, sin necesidad de ingresar o poner una contraseña para la creación de esta misma, así es, suena imposiblemente irreal, pero así fue en el 2013, los días 11 y 12 de marzo de ese año, durante un lapso entero de al menos 48 horas, se podía registrar uno a Roblox con tan solo el nombre de usuario, el género, y la fecha, pero hay un pequeño detalle, un interesante, y misterioso detalle, y es sobre este último, acerca de la fecha, y es que, aunque no se sabe como ni quien lo descubrió, lo que más se deduce fue que se trató de un accidente, pero un accidente con un trasfondo algo, oscuro, y básicamente, para obtener como este tipo de error o como lo quieran llamar, y crear una cuenta de Roblox en aquel entonces sin necesidad de una clave, debían poner un nombre que obviamente estuviera disponible, el género que quisieran, y en la fecha, debían poner, 16 de diciembre, de 1967. Y ya con eso, podías dirigirte al botón de registro, y sin clave ni nada, ya tendrías tu cuenta de Roblox, y para el tema del cierre e inicio de sesión de nuevo, solo tenías que salirte normal, y a la hora de iniciar, tan solo necesitabas tu nombre de usuario, y literalmente, así sin más muchos usuarios en su momento, con el tema este aprovecharon para crear cuentas que hoy en día se les conoce como cuentas fantasmas, puesto que Roblox trató de bloquear por completo a todas aquellas que no tuvieran claves registradas, pero una que otra les quedó por ahí medio perdida, pero como lo más probable es que ni los usuarios que las crearon se acuerdan de su nombre, se les terminó llamando cuentas fantasma, porque de alguna manera tienen un dueño libre ya que no cuentan con clave, pero a su vez están de alguna forma olvidadas ya que nadie entra, pero lo misterioso del caso, y probablemente muchos se lo pregunten, es el porqué de la fecha, el porqué de registrarse con el 16 de diciembre de 1967, y aunque como dije al principio, que lo más probable es que fuera accidental, los usuarios de aquella época se alocaron e incluso hasta se atemorizaron de alguna forma al descubrir que tal dichosa fecha, tenía algún tipo de significado o trasfondo algo que se le puede considerar un poco perturbador, y es que esa fecha que como bien mencioné es el 16 de diciembre de 1967. Es el día, mes y año, en el que, el ya fallecido, Eric Cassell, había nacido. Varias preguntas surgen alrededor de esta revelación, quizás tanto ahora como en su momento, con todas las personas algo sorprendidas pero sin saber el porqué de esto, cuando se supo, con qué fecha y de quién concordaba. Y yo pues, solo puedo agregar que es curioso, que el día en que falleció, que fue un 11 de febrero y del 2013, que un mes después, un mes después exactamente, el 11 de marzo de ese mismo año, haya sido el día en donde se descubrió, y se dio a conocer, esta extraña noticia, sobre el registro de cuentas en Roblox, pero sin la necesidad, de poner una clave. El Erneid no deberías. Un día lejano pero que el tiempo no tardará en darme la razón, se arrepentirán al último momento de no haberme creído. Y los hechos que cuando los novatos estén presentes viviendo, no será culpa de ellos, sino de todos ustedes, que ahora están leyendo esto, una y otra vez. La considerada y registrada según los foros de Roblox, la última profecía de Hankman, profecía la cual, según lo que dice y lo que se puede interpretar de la forma más acertada, es sobre el fin de Roblox, un final que como se refleja en las palabras de Hankman, no será del todo agradable, por lo que se interpreta de una forma un poco más problemática, y muchos ya sabrán hacia qué lado se inclina más esta balanza, y si, puede que se trate de un hackeo, porque no, si ya tenemos como referentes a unos muy conocidos y que muchos fueron testigos en su momento, o quizás, una caída repentina, un fallo en el sistema de tal magnitud, que de por finalizado el cierre completo de Roblox, como también podría ser que este mismo, anuncie su bloqueo en definitiva, ya el usuario Hankman en su momento avisó de varios acontecimientos que iban a suceder en Roblox, y que solo el paso del tiempo le ha dado la razón, Hankman, quizás en este caso estemos solo a la espera de eso, o quizás, se trate de la primera profecía que este ha fallado, o no ha acertado del todo. Hankman solo respondió a Elearnate en su momento, cuando este quería filtrar el panel de administradores al público, por eso mismo, al principio del mensaje se le hace mención a este, pero el resto del mensaje, hace un claro referente a que tanto la culpa, la tendrán los veteranos que estuvieron en aquellos tiempos de Hankman, donde gran parte de los usuarios dudaron de su palabra, mientras que los novatos, nosotros mejor dicho, somos inocentes y estamos a la simple espera, del posible, o los posibles acontecimientos que Hankman, nos ha previsto desde hace ya varios años. ¡Suscríbete al canal!